Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Mue Flavors. El día de hoy aprende con nosotros a realizar estas deliciosas tartaletas de frutas de una manera súper fáciles y lo mejor de todo es que no tenemos la necesidad de usar el horno. Es mega sencilla de hacer y riquísimas, así que acompáñanos. Para poner las manos a la obra, estos son los ingredientes que necesitaremos. Puedes dar a pausa el video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Comencemos elaborando la base de la tarta y para eso utilizaremos 150 gramos de galletas tipo María que romperemos con las manos para obtener trozos más pequeños. Y luego nos podemos ayudar con un vaso o utensilio con base plana para triturar aún más las galletas. Otra manera de hacerlo es colocar las galletas dentro de una bolsa y darle golpecitos de esta forma o también te puedes ayudar con un procesador de alimentos. Hasta obtener un polvillo de migas de galletas, al cual le vamos a agregar 75 gramos de mantequilla sin sal derretida y mezclamos para que se esparza muy bien por todos sus lados hasta obtener una arenilla húmeda así como esta. La colocamos a un lado y traemos un molde para cupcakes en el cual le he colocado papel film en toda la superficie de esta manera lo que nos ayudará al momento de desmoldar. Y vertemos dentro de cada molde de cupcakes aproximadamente 2 cucharadas de la mezcla de la base de tarta. Luego con ayuda de una cucharilla podemos presionar la galleta para darle la forma alisada y se compacte muy bien llevando parte de la mezcla hacia las paredes del molde con el fin de obtener la forma de canasta que deseamos. Terminado este paso utilizaremos 3 cuartos de taza de chipas de chocolate de leche que derretiremos en el microondas con 2 intervalos de 30 segundos. Movemos muy bien el chocolate para asegurarnos de que esté totalmente derretido pero si ves que le falta un poco lo puedes llevar 30 segundos más al microondas. Una vez hecho esto comenzaremos con ayuda de una cucharilla a colocar un poco en la base de la tarta creando una especie de cama de chocolate que será una delicia de sorpresa que te encontrarás en cada bocado que disfrutes. Y esto lo llevaremos al refrigerador por 30 minutos hasta que se endurezca el chocolate y se haya puesto firme la tarta. Por otro lado haremos la crema y para eso utilizaremos 226 gramos de queso crema a temperatura ambiente seguido de media lata de leche condensada. Y por último una cuchara de esencia de vainilla. Encendemos la batidora eléctrica y mezclamos a máxima velocidad. Limpiamos los bordes y una vez que veamos que se haya integrado todo muy bien estará lista. El siguiente paso será colocar nuestra mezcla en una manga repostera para obtener mayor facilidad al momento de armar nuestras tartas y te recomiendo no llenarla full para así tener mejor control de la mezcla. Y la conservaremos en el refrigerador mientras se termina de endurecer las tartas y preparamos las frutas. Pasado el tiempo se habrá endurecido las tartas con el chocolate y desmoldamos levantando el papel film de esta forma. Viste que fácil ha salido y han quedado perfectas. Luego las rellenamos con nuestra deliciosa mezcla que habíamos puesto en la manga pero si tú no tienes manga repostera también lo puedes hacer con mucho cuidado con una cucharilla. Y por último le pondremos frutas en la superficie. En este caso utilizaremos kiwis, fresas, arándanos y unas hojitas de mentas para la decoración. Las puedes colocar de la manera que más te guste y también puedes variarle el tipo de fruta que uses. De igual forma te aseguro que además de deliciosas quedarán hermosas. Me gustaría saber cuál es tu fruta favorita así que escríbenos en los comentarios cuál es acompañada de un corazoncito verde. Una vez que hayamos terminado nuestras tartas las llevaremos al refrigerador por un mínimo de 2 horas o hasta el momento que la vayamos a disfrutar. Y así nos ha quedado este delicioso postre que es ideal para fiestas o para sorprender a una visita en la comodidad de tu hogar por su sencillez a la hora de hacer pero su sabor está a nivel de una prestigiosa pastelería. Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook o en nombre de Mue Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video.